Música Saludos a todos y todas desde la Ciudad de México A nombre del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación Quiero agradecer el esfuerzo de quienes desarrollaron la campaña Sin Tax, la discriminación no nos define Estamos muy orgullosos de recibir el galardón SINPI 2015 Y agradecemos a la Fundación Chao Racismo por tomar en cuenta a la campaña Sin Tax El Consejo celebra la existencia de espacios que reconocen proyectos en favor de una cultura igualitaria Como este en el que hoy participamos En sinergia claro con la difusión de nuestros contenidos en redes sociales Donde se promueve la reflexión entre personas jóvenes Las y los tomadores de decisiones y la población en general Sin Tax es un movimiento juvenil voluntario El primero fuera de Europa que se unió con la campaña No Hate Speech Movement del Consejo Europeo Que señala como el discurso de odio es algo cotidiano Y como las y los jóvenes pueden prevenir la discriminación y la violencia en las redes sociales El discurso de odio empieza primero por palabras Luego nega derechos y puede inclusive culminar con crímenes Por su gravedad requiere una estrategia de comunicación clara, asertiva y decidida Que se le oponga Y que incorpore las herramientas más avanzadas de publicidad, diseño, difusión, madejo de redes sociales Y debate cultural que en paralelo tenga contacto con las organizaciones juveniles Por eso creamos la campaña Sin Tax Sin Tax muestra que las personas jóvenes detectan los discursos de odio Y los combaten creativamente y sin violencia Sin Tax es una herramienta juvenil que demuestra que la igualdad no solo es deseable Sino posible tanto en el mundo real como virtual Por todo lo anterior Sin Tax, la discriminación no nos define Sin Tax es una herramienta juvenil que del trino Y los Bibliotec 이름 esету Muchísimas gracias En este episodio Fatal Sin Tax Es almosto